¿Listo? ¿Te puedo robar un minuto? ¿Qué pasa, huevo? Tengo que contarte algo. Una data importante. Mirá, estoy haciendo cuentas ahora, así que si no es muy importante, te le pido por favor que sea en otro momento. Alma bonita. ¿Te hice algo? Creo que se está por casar con alguien con el tiberio. Es más, hoy a la noche hace la fiesta de compromiso, tipo nueve, nueve y media. Eh, está bien, no entiendo por qué me estás contando esto. ¿Y qué querés que no te lo cuente? ¿Sabés lo que quiero? Que vayas y termines con esa fiesta, eso quiero. Ponete las pilas, loco, dale. ¿Cómo estás pidiendo que vaya y corte el compromiso? ¿Vos estás pensando el papelón que voy a hacer? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco? Yo no puedo creer que me caracterizas a mí. ¿Caractiar qué? Tienes que ir. Todo el mundo sabe que estás enamorado de ella, se te nota. Es más, ahora también se te nota que te querés matar. Internamente estás... Ay, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Andá, hacete hombre de una vez. Mirá, si Alma se quiere casar con ese idiota y mentiroso, problema de ella. Yo no me hago cargo. En lo de idiota estamos de acuerdo. En eso te doy la derecha. Lo de mentiroso, ¿por qué? Mentiroso, idiota. Lo que se me cante decirle, lo digo porque me cae mal, ¿sabés? Punto. Bueno, en fin. Alma está enamorada de vos. ¿Pero cómo sabés eso? ¿Quién te dijo? Máxima. ¿Máxima? Sí, bueno, pero no le digas porque me vas a buchonear, pero se lo contó a Alma, me lo contó a mí. Pero Máxima lo dice porque es una chica encantadora y buena gente, nada más. ¿Qué dice? Alma está enamorada de vos, yo no sé cómo hacerlo entender. Mira, segundo justo, o sea, ¿hacés entender al que le das abuelco de tu hermano que Alma está enamorada de él? Por favor, yo no sé cómo decíselo. Tiene harto, está ahí. Actuá, activá, activá. Eh. El vodo tiene razón. Vos tenés que estar con él. Se te nota en la cara cuando la ve, cuando hablás de ella, que está hasta las manos. Mirá, yo pienso en Alma todo el tiempo. No hay un día que no pueda dejar de pensar en ella. Y te juro que me hace mal, pero no me gusta esto. No sé, más vale. Eso es capaz de hacer por la alma. Eso es capaz de dejar todo. ¿Sos capaz de dejar el plan? Yo por la alma sería capaz de dejar cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero el plan no, ¿sabés? El plan tiene que ver con el viejo. El plan se toca. Ojalá no termine llorando. Ojalá. Lo que dije. No. Dijiste ojalá. Y es ojalá. Después no terminemos llorando. El plan tiene que ver con el viejo. El plan tiene que ver con el viejo. Porque es un plan típico ojalá. Y es el plan típico. Y es el plan típico. Y es el plan típico.